¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo MPQ! ¡De Rap! Estamos con el señor Lossetot y demonio que... demonio anda sin micrófono pero... ya estamos. Estamos todos acá. Lo que pasa es que le aparecen los nombres ahí arriba para que sea más fácil que ustedes identifiquen quién es quién. Eh, guardan el tiburón que está pasando por ahí abajo. Acá lo vemos. Eh, sí. Eh, ¿de qué trata? ¿De qué trata el juego? Supuestamente somos... pervivientes, ¿no? Uy, me caí. Permiso. A ver, vamos a empezar a construir un poquito más grande esto porque si no estamos al horno, ¿no? A ver, ¿qué se necesita para hacer un...? ¿Qué se necesita para hacer un piso? Che, le voy a quitar el sonido que tiene el ojo. Configuración. Sonido, la música. A la porquería de la música. Perfecto. Y gráficos, a ver cómo está. Calidad estándar, no. ¿Cómo que es que estándar? Extrema. Denme un segundo, le voy poniendo extrema todo. Calidad alta. Más realista. Sombra alta. Y... Mapeo de sombras, cuatro. Distancia de las sombras, me da igual. Listo. Perfecto, pa. Ahora sí, ahora sí. Ahora se ve distinto, papá. Sí. Se ven más personas ustedes. Ahí hay un... Allá, mirá. ¿Lo viste? Hay una isla. Tenemos que empezar... Y... ¿Cómo remamos? Eh... A ver, fijámonos. Tocar ahí. Y craftear. ¿Con tap? No, con la I. Ah, es lo mismo. Baúl pequeño. A ver, ¿qué podemos hacer? Caña de pescar. Lanzuelo plástico ese que tienen ustedes y yo no lo... Eh... Remo. ¿Hacemos el remo? Necesitamos plástico y necesitamos cuerda. Horrible. 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 A ver. A ver, muchachos. ¿Cómo? Necesitamos cosas, así que... No. ¿Quién murió? No, no, no. Me agarró. Me agarró un tiburón. A ver, necesitamos llegar allá. Mirá, mirá, mirá. Necesitamos... Vamos. A ver, ustedes que tienen gancho. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No, no, no. Chápen, te lo podés hacer el gancho. ¿Querés que te lo pase? Eh... No, 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 no. No me pase el gancho. Déjame que vea a ver qué se necesita para hacer. A ver. Se necesita... Ahí. Lo elaboro yo y lo hago yo. Ahí está. Ya lo tengo el gancho. Eh... Ahora, ¿cómo hacemos para ir a la... a la isla? ¿Podemos ir con el gancho? O sea, ¿nos podemos agarrarlo así con el gancho? No, ¿no? Eh... Voy a la isla. Voy rápido a la isla. Espero que no me mate nadie. ¿Ok? Agarra las cosas. No te pierdas, eh. ¿Cómo? No te pierdas, eh. Eh... No puedo agarrar nada. ¿Cómo? Volvete. Eh... Ahora vuelve, ahora vuelve. No vamos. No. ¡No! ¡Se acabó esto! ¡Pégate! ¡Pégate! Guarda, guarda, guarda. ¿Qué hiciste? No sé. No sé, un pico hizo. No. El demonio estaba más allá de nosotros. Che, ¿quién hizo más pisos? Porque esto era un uno por uno, ¿no? Pará, pará, pará. Me voy a hacer esto. ¿Cómo hiciste eso? ¿Quién hizo más pisos? La danza de madera necesitamos pocho de tabla y tres cuerdas. ¿Y las cuerdas dónde están? No tengo ni idea. Che, ¿y esto se gasta la... la cuerda? Sí, se rompe. Se rompe, ¿no? Eh... Soy malísimo pescano. ¿Por qué? A ver, vamos a caña de pescar. Eh... Necesito una cuerda más. Necesitamos más lugar acá, che. No tenemos lugar. No, ya hay madera, mira. Ya hay madera. ¿Dónde hay madera? No, yo no necesito cuerda. Ok, a ver. ¿Dónde está el tiburón? ¿Alguien lo vio? Bueno, me tiro, me tiro. Me tiro, eh. Vale, vamos. Ok, agarra una cuerda. Bueno, yo estoy agarrando acá este barril para que sirva. Uff, cuérdame yo. Lo que parece que te das cuerda. Uff. Ok. Nooo. Me comió el tiburón. No, 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 no. Está delante tuyo, tiburón. Ay, me está comiendo, me está comiendo. No, voy a morir. Vei, vei. Sui, sui. Sui, sui. No es fácil. Uh, no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. A ver, vamos a pensar las cosas. Vamos a empezar a construir, ¿les parece? Sí. Sí. Ok. Ah, me hice una lanza, mirá. ¿Cómo construimos? Che, eh, voy por esto, mirá. No, está el tiburón. Uy, me mordió. Morí. Pero deja de suicidarte. Vamos a ver, a pensar un poquito cómo hacer las cosas. A ver. Vamos a ver para construir. ¿Qué se necesita? Eh, para construir más piso. Necesitamos empezar a ampliarnos. Una vela. ¿Quién? Bueno. A ver, necesitamos hoja de palmera y chatarra. Empecemos a juntar chatarra y hoja de palmera. Y hacemos una vela por lo menos para ir. ¿Cómo hizo el piso este muchacho? ¿Cómo está haciendo el piso? No tengo ni idea. A ver. A ver. ¿Cómo hizo el piso? Eh, yo no veo el piso para craftear. ¿Cómo hace el piso? Capaz que con el martillo de construcción, ¿no? ¿Elaboramos el martillo de construcción? Creo que sí. A ver. Y con el martillo. Ahí está. Perfecto. Construimos esto acá. Esto por acá. Ahí estamos, papá. Ahora sí. Ah. ¿Es con el martillo? Es con el martillo, es con el martillo. Eh, a ver. Vamos a empezar a ampliarnos. Vamos a hacer algo para comer y algo para tomar. La comida se me está muriendo y la bebida también. ¿Sí? Sí. ¿Les parece? Vale. A ver. Me tiré buscando cosas. ¿Dónde está el tiburón? ¿Me avisan? Venite rápido porque aparece por ahí. Ya lo vi, ya lo vi. A ver. Tampoco tiren las hojas y pasan cosas muy cerca. Entonces aprovechen las cosas que están pasando cerca. Ok. Y... A ver. ¿Qué es lo que necesitas? Primero vamos a seguir ampliándonos un poquito más, ¿no? ¿Qué opinan? Martillo de confusión. ¿Necesito madera? ¿Cuatro? Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Qué necesitas? Ok. ¿Qué? Madera y cuerdas. Madera y cuerdas. Madera y cuerdas. Acá hay un montón de maderas que vienen. ¿Qué no las agarra vos? Agarra las de ahí. Ahí está. Agarra. Hay más madera, más madera. Chatarra. Agarra todas las cuerdas. Son esas... Está como que está muy complicado, ¿eh? Eh... Ya no es el solo espectador. ¿Qué pasa acá? Arkiwi marca eso. Ok. Eh... ¿Qué necesitas? ¿Qué más te falta? Madera, madera, madera. Tengo mucha, eh. Guarda, eh. Que viene el tiburón. Guarda que viene el tiburón. Ok. Hoja de palmera. ¿Qué más hay acá? Hoja de palmera. Me imagino que con la hoja de palmera podemos hacer este... Guarda, ¿o no? Mirá. A ver. ¿Cómo andan de comida ustedes? ¿Cómo andan de comida y de bebida? Eh... Eh... De comida... Y yo estoy más o menos, ¿eh? ¿Y de bebida? A ver, me olvides que no tengo nada para tomar. No, no, pero para tomar... ¿Cómo estás como en el agua? Eh... Mirá, de... Ah, de agua tengo, no sé, menos de la mitad. Y de comida a la mitad. Ok, entonces. Más o menos estamos iguales. Esto es para... No tengo que... Colocar tabla, dice. Colocamos tabla. Colocamos tabla. Ok, 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 ok. Ok. Esperá, ¿cómo hizo esto? Pero este está muy avanzado, demonios. Encima no habla. Ok, a ver. Eh... Bueno. A ver, yo diría aprovechar. Si él hace eso, nosotros agrandamos el barco. ¿Qué te parece? ¿Aprovechar? ¿Hacemos qué? Nosotros agrandamos el barco. Si se hizo de la noche, no veo nada. Si. Ahí está, agarrá eso. Ahí gama. Ahí, ahí. Cuerda necesitamos. ¿Cuerda necesitás? Y agarrá... Sí, para hacer el marticito. Agarrá cuerda. Agarrá como si no lo... Allá viene uno, mirá, derecho. Viene de frente uno. Eh, soy más. Agarrá ese de frente. No, pero tirate el agua, no. Stop. Tirate el agua. ¿Vos decís? Sí, cuando se acerque un poquito más, tirate el agua. Uy, ¿eso qué es? El tiburón, tiburón, tiburón. Yo no tengo para perder. Ahí va, ahí va, ahí va. Te moño. Anda, voy a agarrar la... Voy a agarrar el... La soba. No rompió, no rompió, no rompió. ¿Vuelvo? ¡No! ¡Me caí! ¡Oh, soy malísimo! ¡Oh! ¡Me tengo un tiburón! ¡No! 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 Ok, a ver. Eh... ¿Qué tengo? Vamos. Me agarré bastantes cosas al lado. Meto esto acá. Mmm... Vamos a seguir agrandando el barco. ¿Qué necesito? 2D... No sé... ¿Qué es 2D? Es que no sé qué joraca dice eso. 2D... ¿Chatarra será? Un poco de... A ver. Bueno, pero... Bien. Mirá la balsa que tenemos. ¿Ya creció o no? Uy... ¿Están trabajando ustedes? Porque yo... Estoy tratando de... Uy... Dicen que tengo sed. Eh... Sí, yo también. Estoy a punto de... Eh... ¿Cómo se toma el agua? Bueno, tengo idea. Hay que hacer otro más de ese, me parece, para tomar agua. Vamos a darle tiempo a... A ver. ¿Demonio, vos descargate del agua? Que sos el que más entiende de eso. Nosotros tratamos de agarrar algunas cositas de las que van pasando. Bueno. A ver. Tiramos... Esto por acá. Yo había jugado a esto, pero en la versión súper pre-alpha, antes de que podiera hacer nada. O sea. Que me voy a buscar eso, eh. Las ovas. Me voy a buscar las ovas. ¿Me avisás si viene un tiburón? Ah, agarré una patata. Ahí viene el tiburón. Ahí viene el tiburón. Ahí viene el tiburón. Me agarró el tiburón. Ok. Bueno. Me sacó bastante vida. Eh... Yo también. Quitar. Lo quitás y te lo tomás, me imagino. Ok. A ver. No. Quité el agua. Ok. Tranquilo. Ya lo vamos a sacar, ¿no? Eh... Hagamos una cosa. Pongamos un... Ah, necesito plástico. Me cago en todo. Ah, tenemos una mesa de investigación. Cama básica. Eh... A ver. Para tomar agua. Ancla arrojadiza. No. ¿Cómo se llama eso para tomar agua? Esta vez. Colocamos... Colocamos esto. De las... Desalinizadora básica. Es esta. Elaboramos. Y lo metemos acá. Ok. Colocamos tabla. Colocamos tabla. ¿Cómo se prende? ¿Alguien sabe? No, no. ¿Cómo se prende esto? Ah, mira. Tienes que agarrar agua. ¿Y cómo agarras agua? Después... X. Dice LMB beber. ¿Qué es LMB? ¿Cómo agarras agua? No tengo idea. Tienes que hacer tu vasito, acercarte al mar. ¿Cómo agarras el vasito? Eh... Te lo haces en... Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Lo elaboramos. ¿Viste? Sí, sí, sí. Necesito plástico. Bueno. ¿Y cómo? Necesito tomar agua. Tengo... Toma, te tiro... ¿Cómo se tira la taza? A ver, te tiro una. Muchas gracias. A ver. De nada, señor. Llenamos el agua y... ¿Cómo tomo agua? Bueno. Verter líquido... Eh... Ahí está. Eh... Primero agarras el agua. Lo vertes con el ratón medio del... No, el botón derecho, eh. Llenamos agua salada. Lo vertimos acá. Beber... Beber con RS. Llenar de agua potable. Ah, ahí está. Y bebemos. Ahí, ahí, ahí. Estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Por? Me veo todo gris. No sé. Ah, porque tomaste agua salada. Ok. Lo vamos dejando acá. Vertemos el líquido. Ok. Agarramos el agua. Lo dejamos acá. A poquito, a poquito. Ahora falta la comida y llenamos. Verter agua. No, me la tomé. No, no, no te la tomé. Con el clic derecho la vertes. Lleno. Y lo tiro acá. Ok. Es difícil este juego, eh. ¿Esto qué es? Abrimos. Ah, mirá un baúl. ¿Dejamos todo acá, todos juntos? Ah, mirá. Así es más fácil, ¿no? Ok. Dejamos esto acá. Dejo papas, eh. Dejo cuatro papas. Dejo esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. ¿Eso no se puede juntar? A ver. Sí. Sí. Junten las cosas. Si ustedes pueden hacer algo, armen algo, ¿sí? Dale. Dale. O sea, agarren lo que pueden de ahí, úsenlo. Yo voy agarrando cosas. A ver. Si no me mata el bicho, voy rápido. Ok, ok. Vuelvo. Ok. ¿Hay cámara? Ahí no creo. Vos al loco. Vos al loco. A ver. Dejamos esto acá. Esto por acá. Esto por acá. A ver. A ver. Alguien que agarre las cosas y vaya construyendo. Demonio, si querés. Tiburón, tiburón. No, no tengo para matarlos, ¿eh? Ahí está. Ah, no sé. A ver. Agarren acá en el cofre que dejó. Demonio. Agarre. Demonio. Agarra. ¿Dónde está demonio? Vení, demonio. Está reparando. Escucho un ruido raro. Ah. Cuando tenés hambre te suena la panza. ¿Y qué tenemos que comer? Ahí puse un montón de cosas. Hay que poner la comida, ¿no? Ah, papa. Ah, hay que cocinar. Ok. Ah, ya está saliendo sol. Ya está saliendo sol. Vamos. No, me caí. Hojitas. Ok. Me caí. Me caí otro. Uf. Ah, me parece que tenemos que pescar, muchachos, ¿eh? Tabla y cuerda. ¿Cómo? ¿Necesitamos pescar? Me parece que sí. No, no. Pero creo que hay otra forma para hacer una parrilla básica. Hacemos la parrilla básica. Pero necesitamos tabla, chatarra, necesitamos 10 millones de cosas. A ver. Si me ayudan a buscar cosas, los metemos ahí. Necesitamos maderas igual. Maderas sí o sí. Para cocinar todo. Eh, maderas. Ahí te pongo más madera. Te saco hojas de palma y te puse madera. Bueno. Me tiro luego, ¿eh? No, 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 no. Bueno, dame. No, viene el tiburón, viene el tiburón. No lo veo. Ahí viene, ahí te veo. Vení, subí, 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 subí. Ya se fue. Subí, subí, subí. Ahí está. Pero tirate para adelante, no para atrás. Che, me estoy muriendo de hambre. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien tiene algo para comer? No hay idea lo que estoy intentando hacer. Pero hay que mandar más. Che, ahí. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que hay acá. Me ayudan, vienen. ¿A dónde estás? Acá, mirá, mirá. Tenemos una balsa nueva. Mejor. Vamos a esta balsa nueva. ¿O no? ¿Seguro? Y hay cama y todo. Mirá, vení. Voy, eh. No sé si llego. ¿No conviene? Ah, no, se hunde, se hunde. Se hunde, no, 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 no. Olvidate, olvidate que se hunde. Me vuelvo. ¿Dónde están? Quédense en la barca, quédense en la barca de vuelo. Agarré un montón de cosas. Agarré planos y no sé qué, eh. Volvamos, volvamos a casa. ¿Y este quién murió? ¿Osetot murió? ¿Osetot? Tienen que ser rescatados, justamente. Ahí te rescato. Terminando de ser rescatados. Ahí te rescato, ahí te rescato. What the fuck? Ahí te rescato, ahí te rescato. Buscar una cama. Ok, te llevo a la... De nada, papá. Cuando quieras. Yo veo un rescato, papá. Bueno, hay que decir... Uy, me está dando... A ver, me está dando el tiburón para que tenga, para que guarde, para que lleve. Me estoy muriendo de agua. Demonio está ahí buscando materiales a lo más tranquilo. Demonio. Ayuda, demonio. Demonio. Ayúdeme, por favor. ¿Demonio? Se está tomando agua, demonio. Qué hija. Qué buena persona, demonio. Ok, a ver. Tengo hambre, tengo poca vida. ¿Cómo me necesito? A ver, a ver, a ver. Te estoy llevando al barco. Dame un tiempito. Ahora buscamos la parte. A ver. Ok. ¿Cómo hago? Hace una cama. Hace una cama, demonio. Hay que meterlo en una cama para que se cure. Hace una cama. Hace una cama. Demonio. Es que es complicado. Ahí va a ir cosas. Me tenés arriba de él. Te tengo arriba de qué? Arriba de tu hombro. Ahí va a ser la cama. Ahí está. Ya está, te metí en la cama. Uff. Uff. Papá. Qué difícil que es esto. Ok, a ver. Uff. Aparecí con comidita, todo. Gracias, compañero. De nada, papá. Cuando quieras, eh. Ay, 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 ay. Necesitamos agua. Necesito agua. Necesito comida. Necesito todo, papá. Necesito tablas para calentar esto. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo de agua y me estoy teniendo de sed. A ver, tengo, si quieren, no sé, un plano de receptor. Si quieren un plano, lo dejo ahí. Y tengo otro plano para una antena. Uff. Eh. Me riesgo a agarrar con madera. Sí, no entiendo cómo. Me cago mordiendo otra vez. ¿Otra vez? ¿Dónde estás? Sí, acá. Ajá. ¿Pero estás vivo? Sí, sí, sí. Pero, papá, Ringo. Estamos todos más muertos de... No, que me iba a agarrar eso. No, no. No sé, traje un plano. Che, necesito ayuda. ¿Cómo prenden fuego esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo prendo fuego esto? Con madera. ¿Ya le puse? ¡Me caí, me caí! ¡No! ¿Dónde estás? Me mató el tiburón porque cae. Es que voy Ringo. No, no llego, no llego. No, no llego. Me mató. Ok. Demonio, ayúdanos a los dos. ¿Nos ayudará, demonio? Me parece que no, ¿no? A ver, poné Rendirte y reaparecer. A ver. Reaparecemos arriba de la... Aparecemos arriba de la... Pero perdimos todas las cosas que teníamos en el inventario. Ok. Sí, reaparecimos. Sí. Pero perdimos todo el inventario. El tema es que hagamos un ancla para ir frenando. Ancla, una vela... No, porque me caí de vuelta. No, no. ¿Por qué te caes? ¿Dónde estás? Guarda, 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 guarda. Vení, demonio. Subí, subí, demonio. Eso. No. A ver, hay que empezar a buscar cosas. A buscar cosas ya urgente. Pongámonos a trabajar, vamos. Mano la obra. Mano la obra. Vamos a trabajar. No puedo agarrar. Yo no me pienso... Tirar. Tirar. Lo que pasa es que nos vamos a morir de hambre y de agua. Entonces necesitamos pensar en cómo hacer para tener agua siempre y comida siempre. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Es lo básico. Después hacemos todo lo demás. Hay que agarrar madera para poder hacer la hoguera. Ok, dale. Ahí empiezo a agarrar cosas. Acá te voy dejando madera, dale. Pero vayan agarrando acá las cosas y vayan usando. Hagan otro baúl. Si pueden hacer otro baúl, yo voy trayendo cosas y voy metiendo ahí. No me maté. No me maté. No me maté. No me maté. No lo puedo creer. Bueno, estamos de vuelta. Vayan haciendo otro baúl. Dale, dale, dale. No pierdan tiempo. A ver, a ver, a ver. Necesitamos ser más vivos en esto, ¿no? Che, qué basurero que es el mar. Sí. Guarda, tiburón, tiburón. Alguien que despegue. El tiburón, mamá. El tiburón. No, ese no era. Acá tenemos esto para cocinar, ¿eh? Lo dejo acá. Ok, yo llevo un montón de tablas ahora. Ah, ya lo puso. ¿Qué puso? Hay dos. Hay dos para cocinar. Bueno, mejor, mejor, mejor. A ver, ¿qué necesitan? Yo acá les dejo 5 de madera, una piedra más. Les dejo 3 de chatarra. Les dejo esto. Y les dejo otro plano más. Vamos, ¿eh? Dale que se puede. Vamos, sigan, sigan cocinando y haciendo agua. Que no sé, yo trato de seguir agarrando cosas. Pongan otro baúl más. Así voy agarrando cosas. Vamos, vamos, vamos. No se duerman. Agarren cosas. Vamos, vamos, vamos. Siento que hay tiburón. Dale, si te agarra tiburón, reapareces. Chao. Un problema. ¿Estás seguro que reaparecés? Sí, yo he aparecido. Ve ese ya. Ah, bueno, ok. Listo. Pongan otro baúl. Otro baúl para ir dejando cosas. Cuerdas. A ver. ¿Qué necesitas para otro baúl? Dos cuerdas. Dos cuerdas. Dos cuerdas. A ver, vamos a ver dónde venga un... No, es que no viene ningún... Madera. Tengo madera. Tengo madera. Ok, ok. ¿Qué más te falta, Crapa? Eh... A ver, te pongo lo que tengo acá. Eh... Para hacer un baúl... No sé cómo. Madera, madera, madera. Venimos acá. Ahí está. Ahí tenemos un tiburón, eh. Ojo. Vamos por ahí, eh. Uno. Vamos a agarrar toda la maderita. A ver. Ahí hay un... Ahí viene seguro una soga allá adelante. En el... ¿Cómo se llama? En el barril del Chavo del 8. Ahí a la derecha. Ok. Uy, me he caído. No, no, no. Ok, uno ahí. ¡Estoy comiendo! ¡Está fe, está fe, está fe! ¡Está fe, está fe! ¡Está 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 fe! Ahí viene el... En el tiburcio, sí. A ver. Allá adelante viene ya. Ahí está, ahí está. Vienen tres, eh. Tenemos que agarrar eso para la soga. Acá te dejo más madera. Te dejo esto, más chatarra. ¡Madera, madera, madera! Ok, ahí a la izquierda. ¿Quién agarra el de la izquierda? ¿Quién agarra el de la izquierda? Vamos. Listo. Olé, olé, olé. No veo el tiburón, eh. Volvé tranquilo. Bien, guarda, a ver qué hay. ¿Qué traje? Bueno, plástico, vamos a medio. Y piedra. ¿No te dio soga? Ok, vienen cuatro. Vienen cuatro, eh. Hay que agarrar los cuatro, eh. Los mandamos y agarramos todos. Sí, sí, sí. Vamos. Preparados, eh. ¿Quién se tiró? ¿Quién se tiró? No, no llames al tiburón, que no está acá. Ok, ok, ok. Tienes mucho. Vamos, en tres. Dos. Bueno, esperame un cacho. Se me está bajando el agua y el hambre. ¿Nos tiramos? Vamos. Dale, dale. ¿Seguro? Sí, dale, dale. ¿Qué puede pasar? Ahí llevo cuerdas, eh. ¡No! Me está comiendo el tiburón. ¡No! Listo, ya traje todo. ¿Qué te pasa, Setop? ¿Para atrás? Ahí, ahora se está. No, no, no. A ver, pero es manco, manco, eh. A ver. Ahí, ahora. Eso. Ok. Déjame guardar todo esto. Hay que ser manco. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el cofre? Cofre, buscá cofre. ¿Cómo se hace el cofre? ¿Dónde está el cofre? Uh. Ahora estoy enfermo. ¿Por qué estás enfermo? No lo sé. Voy a tener que hacer un pasito. Che, no encuentro el cofre. A ver, baúl pequeño. Acá está. Necesito chatarra y plástico. Bueno. A ver, te voy a dejar acá, mejor dicho. Te voy a dejar todo lo que tengo. Y ahí que... Te voy a dejar madera. Te voy a dejar dos de desboga. ¿Qué te pasó? Agarré plástico. Necesito hacer una tacita. Acá te dejo un montón de cosas. Agarrá lo que quieras. A ver, a ver. ¿Quién hizo esto? Las plantaciones. Bueno. No sé, ahí hay unas plantaciones que alguien hizo. Eso. Eh, no entiendo cómo prendes el fuego. ¿Cómo prendes el fuego esta, querida? Mirá, mirá. Tenemos plástico. No, este no. ¿Y ponés madera? Madera, 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 madera. Y ponés madera y después cómo lo prendés. Ah, bueno. Me caí de vuelta. Bien, tíbulo. No, bueno. Yo soy... Estamos todos muertos acá. No sobrevivimos ni de casualidad, papá. A ver. Pensemos un poco. A ver. Yo me estoy muriendo. Ya se hizo la plantación. Sí, sí, sí. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora. Vamos de a poco. A ver. ¿Cómo prendes fuego? ¿Alguien sabe cómo prendes fuego? Tienes que colocar madera, madera, madera. A ver. Yo ya... Ya tiene madera. Una vez que pongo madera... ¿Después cómo prendes fuego? ¿Por qué te morí? Una vez que prendes... ¿Pones madera cómo prendes el fuego? Eh... Tienes que poner muchas maderas. Ah. Se prenda solo el fuego. Ah, ok, ok. Gracias por... Eh... A ver. ¿Y cómo hacemos para tomar agua? Bueno. Ah, necesito la tacita, ¿no? Uff. Le voy a dejar acá todo lo que tengo. Ah, agarra eso que tengo dos planos encima. Ok, me llevo esto, 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 esto. Necesitamos una caja más de esta. Ok, esperamos. Agarro tablas. Agarro todo lo que pueda. Me estoy muriendo, eh. Me parece a mí o hay tormenta. No tengo idea, yo me estoy muriendo. Exacto. Te dejo acá madera. Te dejo los planos. Hagan otra... Otra cajita más de esta que pueden. Muchachos, hay tormenta, eh. ¿Es tormenta? Sí. Pero, a ver, yo ya estoy más muerto que vivo, entonces... Tampoco me preocupa tanto si hay tormenta. ¿Quién se cayó? Yo. Vení aceptándole. Vení. Vení. ¡Ole! ¡Mirá! ¡Demonio! Trabalé algo, demonio. ¿A dónde se va demonio? ¡Demonio! Te toca pegarle con él. Ah, parece que no tiene demonio. Para pegarle. Ok, voy a dejar acá más madera. Voy a dejar más chatarra. Ok. Muchachos, los voy a dejar porque... No tengo agua. Me voy a morir en breve. A ver. Voy a parecer bueno. Lo que pasa es que con la tormenta como que te... ¡Upa! Es como que te caes, te tiras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero... Ahí cayó el demonio, me parece. No fue así. Es difícil subir. Es jodido, sí. A ver si puedo agarrar una tabla. ¡Uh! Andá, andá a buscarlo. No, no, gracias. Ok, a ver. Agarrá, agarrá todo lo que pasa. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Oye, lo voy a buscar, eh. Lo que pasa es que me estoy muriendo. ¡Uh! Me comió el tiburón. Che, está muy, muy difícil, pa. Está muy difícil, eh. O sea... Espera, espera, a ver. Me pasa que... O no bus... No están buscando cosas... O acá... Ustedes, no sé. Hay que jugar en conjunto, muchachos. En equipo. Luego estamos al horno. Sube, sube, sube. ¿Cómo suben? Eh, saltando. Guarda bien el tiburón, bien el tiburón. Es que siempre me... Ahí está. Siempre me quedo abajo. Sí, tenés que... Guarda que está el tiburón cerca. Necesitamos lanzas y cosas así para el tiburón. A ver, ¿qué se necesita? Para la lanza... Se necesita... Ocho tablas y tres cuerdas. Como el horno. Bueno, vamos a tratar de buscar eso. Ocho tablas y tres cuerdas. Lo que pasa es que no veo una cuerda de acá. Por ahí dejaría bueno, en vez de hacer tantas... Como dos cosas para tomar agua. O dos cosas para comer. Hacer una lanza. A ver... ¿Cómo? Tiene ganas de tirar... ¿Cómo? Tiene ganas de tirar mi tiburón. 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 Ahí, agarra... Agarra algo que sí. Eh... A ver si puedo agarrar esto. Ahí está. A poquito vamos agarrando las cosas, ¿no? Tampoco es... ¿Por qué me quedo abajo? Guarda, guarda, guarda que ven el... Esto se complicó, papá. Ahí está con madera... Plástico... Bueno, 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 bueno. Allá vienen tres barriles. ¿Quién me ayuda? Yo, por favor. Vamos, eh. Tres barriles, eh. Me cuento subir en uno. Me cuento subir en uno. Ya te vas a acostumbrar. Ya estaba agarrando todo madera. Agarramos todo, ¿no? Ya estoy re jugado. Voy a hacer que se vea y... Eh, ahí voy, voy, voy. Vamos. Agarré un plano de no sé qué, de receptor de no sé qué quería. Vamos, eh. Ya estábamos, ya estábamos re jugando. Vamos palmar nosotros. Chao. Estoy agarrando todo lo que vi. Suelta la cara. Me voy palmar. Ahora, ahora... Yo ya subí en un segundo. Vamos. Ok, a ver. Te dejo las cosas que traje o qué? Siento que no me agarré nada. Siento que no me agarré nada. A ver, te voy dejando, te voy dejando cosas que agarré. La cuerda. Por lo menos hagan cosas que necesitemos, por favor. Por ejemplo. Sí. Vamos. Madera, madera. Ahí, ahí hay un montón de madera que agarré. 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 Me tiro. Dale. Ok. No. ¿Qué te pasó? No, no. Me mató toda la madera. Ahí te llevo, ahí te llevo. Esperá, no resucite. Esperá. Ahí te traigo, ahí te traigo. Ahora, ahora salí de ahí. Uy, bien ahí. Revite, revite. Uy, tengo todo. No. Increíble. Vamos, eh. Voy a agarrar el que viene acá. Traigo 13 madera. Acá traigo una cuerda. Eh, no sé. A ver, piedra. Tengo un montón de cosas. A ver. Hay dos. Perfecto, perfecto. Ahí me toca, eh. Siete de madera. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejo esto. Para construir cosas después. Ah, ok. Para ir desbloqueando cositas. Desbloqueando. Ok. Sigo... Ahí viene otro, eh. Ahí me tiro. Vamos. A ver, la cosa es hacer muchos, muchos cajones. Agarrar cosas. Llevarlas. Y... Y que esté arriba. ¿Estás siguiendo el techo a mí? Eh, ya lo sé. Ahí va. Listo. ¿Cómo vas? Para subirte tan rápido. Somos... Ágiles. A ver. Que hagan más... Más cosas para guardar. Y más pisos necesitamos. ¿Qué necesitan? Más pisos. Ok. Primero que nada, de hacer pisos necesitamos lanza. A ver, voy a buscar el... Porque... Cuando viene el tiburón y los pisos que hacemos se los come. Sí, bueno. Hagan lanza. No sé. Yo te estoy llevando la cosa. Mira, y ahora está acá. Sí, yo te agarro la lanza. Mira, no va con una rompida. Pero matelo, matelo, matelo. Se lo comió. Pero, ¿qué necesitan? A ver, ¿qué necesitan para la lanza? Vamos a ponernos de acuerdo. Eh... Cuerdas. Y no... Acá hay una, eh. Una sola. Sí, sí, sí. Esa es la misma. Pero... Ok. Ya ahí te dejé más cosas. Voy a buscar cuerdas. A ver. Allá. Allá. Voy. Voy, 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 voy. Vamos, vamos. ¿Vas vos? Sí, estoy chocando. A ver. Ya agarro la cuerda. No agarres cuerda, eh. Uh. Me mató. ¡No! Bueno. ¡Sac! Llegué, llegué. ¿Llegaste? Ya me morí. ¿Qué pasa? ¿Traje esto? Ok. Necesitamos hacer pisos porque ya no tenemos tantos pisos. Necesitamos cuerda urgente. Bueno, a buscar cuerda. Allá hay un cofre. Un barrio. Dale. El que sobrevive lleva al otro. ¿Había cuerda? No. ¿Cómo que no? No. No. No nos de estas malas buenas noticias. Malas noticias. Malas noticias de acuerdo. Parece que el sol y... Acá vienen dos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, sí, güey. Me vas a comer en cualquier momento. ¿Me ves el tiburón por ahí? No. No, no había cuerda. Allá hay... No hay manera de hacer cuerda de otra. Acá tengo una cuerda, eh. ¿Cuántas necesitamos? Para la lanza. Será que no quiero perder el barco. Es muy lejos del barco. Me voy a morir, güey. Te recordaremos como un gran héroe. Ok. Una cuerda llegó, eh. Bueno. Eh... Bueno. Es lo que hay más. Es lo que hay. Es lo que hay. Vuelvo al barco. Es que llevo... Llevo 13 de madera. Llevo, llevo bastantes cosas. Una cuerda nada más. Ahí va. A ver. Te voy dejando, no sé... Te voy dejando esto por acá. Esto por acá. Yo no como nada de comida, eh. O sea, para no gastar mis recursos. Ok. Ok. Esto ya está. Vean lo que le dejé ahí. Y acá le voy a dejar plano, plano. Hagan más cosas para guardar, por favor. Hagan también para matar al bicho ese asqueroso. Voy a buscar más cosas, eh. A la antigua, eh. A la antigua, papá. Dos cuerdas. Ok. Madera. Cuerdas. ¿Qué necesitas? Vos decime qué necesitas. No, eh... ¿Cuerdas? ¿Cuánto? Una cuerda. ¿Una? Ahí voy. Sí. A ver, acá. Vamos a hacer la lanza para que no nos rompa el... Dale, dale, dale. Es que lo jugamos mal. Desde un principio deberíamos haber buscado piedra. Eh, haber buscado... Hacer lanza. O sea, ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. Esperá, eh. Uy, mirá, mirá, mirá. Otra balza ahí en la nada. ¿Venís? Eh, pero... Eh, hay cuatro. ¿Pero no se hunde esa balza? Sí, se hunde. Pero ahí agarrás las cosas que hay en el cofre, ¿me entendés? ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Vamos! Nada, hasta allá voy a morir. Yo, bueno, bueno, voy yo, voy yo, voy. Bueno, dejo la comida acá... Y... Madera... Voy, 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 voy a la bolsa, voy a la bolsa, voy a la bolsa. Total, estoy muriendo de sillas. Sí, ya por eso ni como ni veo nada. Le encontró el truquito. A ver, ahí estoy en la balsa, ¿eh? A ver, déjame ver cómo se hace esto, porque no tengo idea. A ver, se está hundiendo, se está hundiendo. Necesito ver si tienen algo para agarrar. Es que no veo nada. A ver. Eh... ¡Ay, ay, ay! Agarré tabla. Agarré porquerías, pero agarré. Voy para allá, ¿eh? Che, ahí cerca de ustedes se está pasando un barril, agárrenlo. Sí, 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 sí. Voy para la... Tengo... Está el tiburón acá abajo. Tengo tornillos, ¿eh? No sé para... No, yo tampoco, ¿eh? ¡Vamos! Los suicidas. Te muero. Vamos, ya tengo. Recuérdeme como un gran héroe. A ver, ¿cómo guardo...? Es que necesitamos más cajas, che. Ya no... No hay lugar. Eh... Te pongo acá madera. Es... Te pongo... Pedritas. Te pongo... Es que no sé cómo poner todo esto, che. Hay ruido, como que nos están comiendo la base. No, no hay más lugar para nada. ¡Ay, resistivo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, no pude tú. ¿Te moriste? ¿Dónde estás? Esperá que te agarro. Estoy, 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 estoy. Estoy por morir, ¿eh? Ok. ¿Dejá las cosas o...? Te digo... ¿Dijo recuerda acá? Voy a buscar recuerdos. Ahí se puede hacer una lanza, ¿y querés? No. Bueno, háganse una lanza o una caja. Porque hay que guardar cosas en caja. Igual hay una lanza acá, pero... Bueno, voy a hacer una. ¡No! Me está matando. Estoy lastimado, no puedo subir. ¡Uf! A ver, ¿alguien me hace una cajita más, por favor? ¿O qué falta para una caja? No sé. Es que no puedo caminar, tengo 300 cosas encima. A ver, agarren los barriles. A ver si agarran a alguien los barriles. Yo me muero, ¿eh? Ok, tengo una cuerda. Ok, me agarro todo yo. No se preocupen, muchachos. A ver. Vamos a ver una caja, a ver. Una fucking caja. Necesito una cuerda nada más. A ver. Vamos a buscar una cuerda. Bueno, me morí. ¿Cómo? Me morí. ¿Cómo te moriste? Te digo que estoy tirado arriba de la canola. Sí, sí, acá te veo. Ahí te llevo. Espera. Si me moro, ¿ves eso? No, todavía no te moriste así. No, no, nadie me rescató. No, no tengo cuerda. ¿Hay cuerda? ¿Hay alguien que tenga una cuerda? Acá hay un barril. Me voy a tirar agujero por la cuerda esa. Eh, pero yo me estoy muriendo. Igual dejo la cuerda acá por si me muero. Y dejo esto acá por si me muero. ¿Qué necesitamos? Una cuerda nada más. No, 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 no. No tenía. Uy, siete barrigues. Hay seis. No, pero no llenen con lanza. ¿Cómo? Sí, veo los barrigues. Si puedo, me agarro. Me voy a agarrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco barrigues. Seis barrigues. ¿Cuánta vida tenés? Y estoy en la mitad. A ver, pará. Yo estoy casi muriendo. Tengo una cuerda. Tengo una chatarra. Madera. Plástico. Piedra. Ok, agarraba cuerda. Cuerda, cuerda, cuerda. Uno de cuerda. ¿Qué hizo este? Antes de hacer un coso de esto, podría suceder. Dios mío. No hablas. Necesitamos caja, muchachos. Cajas necesitan. Guarda, guarda que viene tiburón, eh. Está bajo nuestro. Creo que me alejé mucho. ¿Qué agarraste? ¿Cuántas agarraste? Me estoy muriendo, eh. Una cuerda, una cuerda. ¿Cuánto necesitas? Eh, una, una cuerda nada más. A la una. ¿Ves que no me usó la cuerda este muchacho? Listo. Perfecto. Eh, fíjate. Agarrá la otra cuerda de la otra caja. Y hacete una cajita más. ¿Y dónde está la cajita? Ah, ahí él usó la cuerda. No, ahí dejó la cuerda. Me tumbó. No me deja dormir. Dejé la cuerda ahí, eh. Eh, sí, pero alguien usó una cuerda. Seguramente para hacer esta porquería que está haciendo este muchacho. No, la cuerda madre. ¡Moría! 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 A ver. Tenés mis cosas ahí. Si querés agarrarlas, yo morí. No, está un minuto, pero al lado mío. ¿Eh? Estás acá al lado, en la balsa. Incapacitado, me dice. Agarrame las cosas o tirame en la cama, algo. A ver. Ah, mira, mira. ¿Ves? Estoy por acá. Ahí está. Ok, muchas gracias. De nada. Por lo menos me levanto con todas las cosas. Ah, pero no te levantas con la vida completa. No, pero te levantas de buen humor. Ah, bueno. No, no encuentro. A ver, voy por el otro barril a ver si encuentro una. Necesito que traigan, no sé. Una cuerda, una cuerda. Para guardar las cosas. Cuerda, cuerda, cuerda. Tengo muchas cosas. Sí. Tengo 20 maderas. Si tengo una cuerda y no se gastan las cuerdas que dejamos allá. Listo. Ahí, ahí encontré una cuerda. Decime que no se gastan las cuerdas que caí. Te corto la cabeza. No se puede jugar así. Yo ya dejé la cuerda. Está acá. Ok. ¿Dónde está? Está acá. Me usaba la cuerda y le cortaba la cabeza. Ok, hacemos un baúl pequeño. Y... Vamos a poner el baúl. A ver, a ver. Acá lo voy a poner. Ahí está. Perfecto. Ahí tiene el baúl, muchachos. Para dejar cosas. Gracias. Por favor, cuando guste, muchachos. La llena de porquería igual, eh. Ahí está. Ahí le puse comida. La comida acá. Puse al cocinar. Sigo buscando, eh. Ahí vengo. Necesitamos más cajitas de esas para guardar más porquería y ya después nada más craftear y a la porquería. Mucho más rápido así. Hay una isla. Ah, cierto, no tenemos nada para mover, ¿no? Necesitamos empezar a craftear el tema del ancla, ¿no? Bueno. Y de... Y de... Y para modernos, para los costados, ¿no? Sí. Ok. No, no, matalo, matalo. Nah. ¿Rompe un piso? Sí. Bueno, hagamos más pisos. ¿Qué se necesita para un piso? Plástico, madera. Plástico, madera. Plástico y madera. Ok. Yo acá te dejo plástico y te dejo madera. Ah, muchos pisos. Y te dejo una soga. Si alguien quiere una soga. Ok. Voy al agua. Ok. Yo estoy poniendo acá... Usen, usen, usen. Ahí que deje. Madera, plástico, todo, todo. Vale. Vamos. Construya. Quiero tener una nave... Futurista cuando vuelva. Sigo agarrando plástico y madera. Si querés agarrarme tengo madera y plástico. Me mató y estoy flotando por ahí. Ahí está, ahí está. Corre, corre, corre. Vení para acá. Te salvo. Qué grande. Qué grande. Volvemos. Me encomió. No, no, no. Dale, dale. Qué grande. Recuperate, crap. Recuperate. Por lo menos tenés un poquito de madera y plástico. Te recuperaste, ahora puedes. Ahí estamos, ahí estamos, ya estamos. Ahí tenés comida. No, 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 no. Yo no voy a gozar de esa porquería. No, acá te dejo madera y acá te dejo plástico también. Hacé más pisos. Recuperá los pisos que no estás comiendo la tiburón. Hagan más pisos, más pisos. Agrandemos todo. Más rápido. Recoger tres objetos. Mirá, mirá, mirá. Qué bueno que está esto. Vamos a ver. Vamos dejando objetos acá. Alguien puso, alguien hizo eso para... Debe ser demonio. Para recoger cosas automáticamente. ¿Viste? ¿En serio? Sí, en la esquina. Eso agarra automáticamente cosas que van pasando. Increíble, demonio. Increíble, demonio. Bueno, pero ahora necesitamos empezar con un segundo piso. Mirá, ya había una casa en esa isla. No... Se nos están pasando toda la silla. ¿Qué está haciendo de noche? Uh, bueno, pero se puede dormir. Si hacemos otras camas... ¿Se puede dormir todos juntos? No sé. Se puede dormir, pero te dice... Solo puede dormir de noche. Ok, bueno. Sigamos agarrando cosas. Sí. Sí, vale. Yo te den eso. Ok, a ver. Eh... Le sigo metiendo cositas acá, eh. Acá tiene un montón de madera ahí. ¿Por qué no se ponen a construir piso? ¿Querén que me ponga a construir piso? Eh, pará, dame un segundo. Necesito el martillo. Porque haciendo necesito cuerda, me parece. ¿Cuerda? Bueno, voy por cuerda, vale. Lo que sí, vale. Voy por cuerda. Dos. Necesitamos una vez. Si no me mata el tiburón, voy por cuerda. ¿Tienes algún martillo por ahí...? No. Acá tenemos diez cuerdas. Acá tengo una cuerda. Ya está. ¿Diez cuerdas? ¿Quién agarró diez cuerdas? No sé quién agarró diez cuerdas. Mmm. Me parece que la mesita esa... ¿La mesita hace cuerda con la mesita? Me parece que sí, eh. ¿Ah, sí? Me parece que... Necesitamos mesitas. Para mí qué demonios lo jugó 30 horas después. Sí. Nosotros como unos huevones agarrando maderita y el otro... Che, estoy llevando dos cuerdas, eh. Genial. Tengo diez. Tengo diez. Eso. No mueras, por lo menos. Ahí está, eh. Mira eso, eh. Acá te dejo veinte cuerdas acá. ¿Cómo están haciendo las cuerdas? No me jodas. Venía a romperme ahora la... ¿Quién hizo veinte cuerdas? ¿Cómo hacen cuerdas? No sé cómo hacen, la verdad que no... Para eso no me tiro más al agua. Vos tirate, vos tirate. Ah, a ver acá. A ver. No, no. Aprender, aprender, aprender. Esto es para... Molino de pintura. Una flecha de piedra. Una mesa. Un farol. ¿Qué era un farol? Ok, me aprendí el farol, eh. Oh, genial. Vamos a meter un farol ahí. No, no se están comiendo. Me salí. ¿Viste eso? ¿Qué pasó? Una gaviota no estaba comiendo la comida. No, mala gaviota, mala. Me voy al barco que veo ya, eh. Siempre en el barco hay cosas. Voy al barco. Dale. Hagan la vela y hagan la... Uy, me agarró el tiburón. Tú... ¿Puedes? ¿Regresás comida? No, lo sé, pa. Estoy haciendo lo posible, pa. Bien. Ok. Tengo el tiburón. Que venga 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 el tiburón. Uh, pero así es más fácil con esto, eh. Ok. Con las cositas que pucha al costado. Ok, agarré. Tengo cuerdas, tengo tornillo. Ahora la cosa es volver vivo. Fijate dónde está mi cuerpo por si me agarra el tiburón. Dale. Tengo varias cosas buenas. Ok. A ver, ya tengo acá. Ok, presta atención dónde está mi cuerpo por si me matan, dale. Dale. Estás acá nomás. Tranquilo. Acá. La lanza. Vení, vení, ayúdame. No me vas a romper. Tomá. 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 No me la rompido. Mirá, tengo una bisagra. Que no sé, para una puerta a veces. Seguramente. Tornillos. Tres sogas. Te dejo esto. Te dejo madera. Ok. A ver, a ver. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos en particular? ¿Sabés? ¿Tenés idea? No tengo ni idea. Ok, voy a ver si puedo hacer la luz. ¿Cómo es la cosa esta? ¿Cómo es? ¿La luz? Sí. Pero para hacer la luz necesito... Es que la perdí. No sé dónde está. Acá está. Se necesita madera y chatarra. A ver. Voy a agarrar madera y chatarra. Madera. ¿Esto qué es? De plástico, ¿no? Chatarra. A ver dónde hay chatarra. Chatarra. Dice que tengo hambre. Así que... ¿Quién dice que tenés hambre? Acá. Tenés que apretar la E. Ah, ahí se pone la cocina. Esperá, apretá. ¿Quién es? ¿Quién está acá? Un cachito, un cachito. Ok, bajamos y ponemos... ¿Cómo pongo esto acá? Coloca un objeto en la ranura para investigarlo. Ah, qué huevón. Y lo investigo acá en el coso. Ah, ya entendí, ya entendí. Ok, ok. Vamos a meter la visadera y eso para prenderla. De a poquito voy a tener algunas cositas como... Metemos esto acá. Investigamos. Perfecto. Investigado. Y metemos la visadera acá. Investigar. Investigado. Genial. Ahora, nosotros venimos acá y vamos a hacer el farol. Para el farol necesito uno más de chatarra. ¿Alguien tiene chatarra? ¿Chatarra? No. Ah, sí, tengo cuatro. Sí. Méteme en algún... Gracias, pa. Gracias. Agarro chatarra y vamos a hacer el farol. A ver cómo queda el farol. Hacemos un farol. Ok. ¿Dónde lo quieren? En el medio, ¿no? En el medio. Para que ilumine todo. Poneos el farol ahí. Increíble, papá. Che, tengo esto y todo roto, eh. Lindo. Voy a dejarlo, eh. ¿Eh? Va quedando. Va quedando. Ya asustó una casa, eh. Dejé todas las cosas porque estoy por morir, eh. Voy a buscar eso en el agua y si vuelvo, vuelvo y si vuelvo. Necesitamos empezar a hacer un segundo piso ahí en casa, eh. Y unas velas. Empezar a fútbol. Ahora. Sí. Y el ancla. Y el ancla. ¿Qué necesitamos para el ancla? ¿Tan difícil, eh? No, no, no. Creo que es plástico, cuerda y... Uy, uy, uy. Me huyé. Mi cuerpo. A ver, ahí está. Ok. Vamos a guardar todo esto acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Increíble, papá. Ahí, 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 agarra ese. Ya pasan los cozos por entre medio. ¿Cómo lo agarré? No. No sé cómo lo agarré, pero lo agarré. ¿Qué te alimenta más? ¿Una batata o...? ¿Cómo? ¿Qué te alimenta más? ¿Una batata? No tengo idea. Ya estoy muriendo. Yo todavía no quiero comer nada. ¿En serio? No, comé. No, no, todavía no. La próxima. Yo ya le hice ahí agua. Tenés que ponerlo así y tomarlo. Sí, la próxima ya me pongo a sobrevivir. En esta muero y ya en la próxima me dedico a eso. Che, se está yendo un cozo de esto. Me voy a morir. Ok. A ver, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más se necesita en el juego? A ver. A ver, abrimos. No sé, se está haciendo de día, así que... Vamos a aprender todas las porquerías. Aprendemos, 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 aprendemos. Aprendemos. Aprendemos porquerías. Aprendemos. Perfecto. Aprendí todo, ¿eh? ¿Aprendiste todo lo del libro vos? ¿O se toca? No. ¿Abrir lo del libro? Creo que lo aprendiste vos, lo aprendemos todos. No, creo que no, ¿eh? Abrí el libro y aprendí así. Has aprendido alfombra. Has aprendido hacha. Estamos full, ¿eh? Estamos full, ¿eh? Aprendemos todo, papá. Me llevo el receptor y me llevo la antena. Si ya la estudio también. Meto acá esto, investigado, dice. Y esto, investigado. Perfecto. Está todo investigado, ¿eh? La antena. La antena se usa junto al receptor. Y el receptor sirve para localizar las señales de radio que hayan cerca. Eso está bueno, ¿eh? Hay que empezar a poner unas pilas con esto. Vamos. ¿Hacemos la ancla? Vale. A ver, ¿qué se necesita? Estoy cocinando, necesito comer. Ok, yo me voy a hacer... Ah, tenemos para hacer un calendario, papá. Eso es básico, ¿o no? ¿Qué decís? ¿Un calendario? ¿Para qué sería? Y no sé, por lo menos para saber en qué día vivimos. No sé, o sea, hagamos cosas... Uy, me mata, me mata. ¿Me arrasa? No se volvió ni un segundo. Es que me dejó, me cortó la pierna. No llegó. Osetot, te estoy viendo. Ayuda. ¿Dónde estás? Acá. Ayuda. ¿Eres hambre? Ahí está. Ahí está. No, me mordió el tiburón. Me dejó... Me dejó... Me dejó en el coma. Sí. Ok, bueno, a ver. Vamos a ver si podemos hacer... Primero, la taza la elaboramos. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer... ¿El espantapájaros quieren para que no vengan las coyotas o qué? Sí, sí, sí. Esto estaría bueno también. Eh, pero necesitaba que 10 millones de cada. No, nada mía. Necesitamos hasta clavos. Si clavos no sabemos. Nooo, me comiste las papas. ¿Quién? Yo no. No, hambre. Nooo, demonios. Ok, a ver. No, fue todo lo que me costó. A ver. Necesitamos un montón de cosas para construir. Pero hay 10 millones de cosas para hacer. Podemos hacer una banderola bastante útil para saber por dónde hay que ir. Eso está bueno. La vela. Necesitamos tabla, ojo de palmera y chatarra. Esto lo podemos hacer. Hoy no lo hicimos. Ahí va, a ver. Mirá. Mirá esto, eh. Como voy a cocinar. Pero a ver. Está bien, bueno. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a tomar agua. Venimos acá. Eh... Colocamos tabla. A ver. Ahí está. Ya está. Ok. Y... Había dos para tomar agua, ¿no? Sí, ahí tenés. Ahí te dejé agua. ¿Me dejaste agua? Ah, me tomé agua salada. Eh... No pasa nada. Llenar agua potable. Bebemos. Ok. Listo. Ya me tomé el agua potable. Y para comer... No hay nada para comer, ¿no? ¿Para comer, no? No. No. La gaviota nos comió todo. La gaviota nos comió. Ok. A ver. Bueno, empecemos a pensar en seguir construyendo cosas. Dale, vamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que hacer? A ver. La vela. Para la vela son madera, hoja de palmera... No tenemos vela. ¿Cómo? Tenemos la vela. Ah, ya tenemos la vela. Perfecto. Eh... Y para el ancla necesitamos cuerda y piedra. Vamos con cuerda y piedra. Acá tengo cuerda. Y acá tengo piedra. Ok. Hago el ancla, ¿eh? Hacemos el ancla. Elaboramos. Ok. Ya tengo el ancla, Pa. ¿Tiramos el ancla o qué? A ver. Tírala, a ver. Ah, no. Primero hay que ponerla en el lugar. Ah, vamos a la isla. A ver, vamos a la isla, ¿querés? Ya. Ese es el ancla, ¿eh? Oh, genial. ¿Qué hacemos? Vamos a la isla de allá. Ahí va directo la... Ah, pero hay que ir moviendo la vela para llegar, ¿no? No. No sé. Creo que sí. Eh, ¿quién mueve la vela para llevarla? A ver. R para rotar lentamente. A ver. Bueno, va, 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 apúntenle a la, si pueden, a la, a la hija. Tiramos el ancla y ahí atacamos a los piratas. Vamos. Vamos. Ya. A ver, ¿qué más hay para prender acá? Tenemos el cubo. Madre, madre. ¿Cómo? No. Tiré el ancla. Tiré el ancla. Tiré el ancla. ¿Para qué tiraste el ancla? No sé. ¿Cómo? No. No. Me cago en ti. ¿Tenemos comida o algo o no? Acabo de hacer desaparecer el ancla si querés. Eh, ¿cómo? Desapareció el ancla. ¿Cómo desapareció el ancla? ¿Seguro? Seguro. ¿No estará abajo? ¿Qué hiciste con el ancla? Quise agarrar una madera y agarrar el ancla si querés. Eh, ok. ¿Y la tenés en el inventario? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pero la tenías en el inventario o qué? Ahí está, tírala. ¿Cómo la tiro? Que no sé cómo tirarla. No quiero cagarla. Ahí la tiré de bueno, eh. Tírala. ¿Cómo la tiro? Mira, estamos ahí. Yo te la tiro. ¿Tiro? ¿Pero no? A ver. ¿Pero no la hago? Ok. A ver. De alguna manera hay que subir ahí. A ver, probamos. Viene, viene. Me comen. Me comen. Me cago en todo. Me comen. ¿Me comen? ¿Me ayuda? ¿Ayuda? ¿Ayuda? A ver. Eh, ¿cómo subimos ahí? Necesitamos acercar el barco más ahí, ¿no? Para saltar desde el barco. Ahí va, demonio. Qué grande, demonio. Ahí va. ¿Cómo la hace, demonio? Increíble. ¿Tenemos más, demonio? Se quedó ahí para... Ah, mira, las cosas están todas quietas, che. Está en el piso. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Viviste subir? Eh, no. Estaba esperando que demonio termine de construir. ¿Qué le falta para...? ¿Qué le falta para construir a demonio? ¿Que construya uno más ahí? ¿O quién puede construir ahí? A ver. Yo ya te conozco. Uno, dos. Es que de acá no llego por saltando. Uno. Vale. Ahí va. De ahí llegan, de ahí llegan. Tres. Ahí llegan. Casi, casi, casi. Guarda, guarda que viene el tiburón, eh. ¿Y para arriba? Guarda que viene el tiburón. El tiburón. Papá. El tiburón. Cambia de colores según la estación. Vamos, me agarro toda la flor roja. ¡No! ¿Qué hace? Semilla roja. Me llego todo, papá. Me llego todo. Me llego todo. Gracias, gaviota, eh. Me llego todo. Che, ¿alguien tiene hacha? No. Necesitamos un hacha. Para cortar acá, ¿no? No. Yo estoy agarrando flores. ¡Mácalo el tiburón! ¿Cómo? ¡Mato el tiburón! ¡Sí! ¡Áchalo, áchalo! ¡Sacale carne! ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? No sé. A ver. Sácame una foto. ¡Eh! Abajo hay metal. ¿Cómo? Hay metal acá. Mirá, lo podemos agarrar. ¿Se puede agarrar? Ah, con un gancho, se dice. A ver. Con un gancho se puede agarrar. Ah, hay bastante, mirá. Bastante de metal, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo está picando. ¡Uh, demonios! Ponete a cocinar eso. Como la vida, ¿no? Piedra. A cocinar, a cocinar. Che, yo me estoy muriendo de hambre. Oh, qué bueno. Necesitamos ganchos para agarrar eso hasta ahí. Qué metal. ¿Y cómo ponemos ganchos? Ah, mirá, está cocinando pescado este. Bien, bien, bien. Y con eso sabés cómo lo ganjamos, ¿no? Yo me estoy muriendo de hambre, ya. Ya. Come cualquier cosa que hay ahí, a ver. Acá, mirá. ¿En dónde? Ah, ah, no. Tengo cabeza de tiburón. Como el de las papas que tengas ahí, que te hayas agarrado. Mmm, creo que no tengo. ¿Alguna papa o algo? Tengo flor roja, semilla roja, flor azul, semilla azul. ¿Eso? Fijate si te podés comer algo. No, creo que no. Bueno. Como algo de lo que están cocinando acá. Sí, ahora se termina el pescado y ahí sabés cómo. La empezamos a comer ahí, ¿no? Vamos a colocar tabla. Cabeza de tiburón. ¿Dónde está el resto del tiburón? Se puede transformar en color. Eso. Piña. Mirá, tenemos piña. ¿Querés que la guarde o qué? Cométela. Sí, también. Sí, 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 sí. A ver si me la puedo comer. Eh, comérla. Ahí, por lo menos recupero un poquito ahí. Dejamos esto por acá. Esto por acá. Ahí tenés agua también. Es que también agarramos mucha porquería. Que no sé ni para qué sirve, ¿no? ¿No? ¿Qué cosas? Y agarré un montón de porquerías acá. No sé si sirve para algo. Ahí mirá, puso escalera. Ven y vamos. Con escalera y todo, ¿qué era? Nosotros estamos en la edad de piedra, ¿eh? A ver, ¿cómo subimos ahí arriba? A ver, yo me agacho y vos subís? ¿O cómo? Sí, 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 sí. Es así. ¿Y si subimos acá? Sí, sí, sí. Ah, casi, 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 casi. A ver, yo subo acá. Subite vos también acá, ¿eh? Subite ahí. Ok, y me agacho. Dale, dale. ¿Con qué me agacho? Ah, no, me puedo agachar o sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Subite, subite. Ahí está, subite. Subite vos. Subí, 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 subí. Yo no llego, ni pedo. A ver, bueno, vení, vení. Subite acá ahí. Ahí sí, dale. Esperá, ¿eh? Me paro, ¿eh? ¡Ah! Esperá. Quieto, 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 quieto. Ya vamos a poder, ya vamos a poder. Hay que agarrarla. No, una escalera no. ¿Cómo? Uy, me caí. Che, hay lluvia, hay lluvia. Agarrá agua, agarrá agua de lluvia. ¿No se puede? ¿Por qué no me sube el agua? ¿Cómo? Ahí subí, ahí subí, ahí subí. ¿Tenés a Sasha? No, no tengo eso. Yo agarro toda la porquería que haya por acá. Esperá. A ver. ¿Cómo sacan una? Agarré esa sandía, agarró. No. ¿Qué pasa, qué pasa? Ahí está, pude sacar. ¿Vos tenías a Sasha? Acá hay algo construido. Agarré una caja con un montón de porquería. Ahí te la llevo. Pero acá, acá hay un montón de cosas, ¿eh? Si querés venir a achar o picar, yo creo que sí se puede. Lo que me estoy muriendo es de hambre, ¿eh? Me voy a poner como... Una sandía en la mano. Esperá que me como la sandía. ¿Querés subir vos? ¿Tenés hacha? Esperá. Ahí me ha hecho. Subí, subí. Achá todo lo que haya ahí arriba, pacho. Me voy bien. Ahí va, ¿eh? ¿Para dónde saltes para acá? Yo salté para el costado. Para ahí arriba. ¿Viste? No. Eso por burlarse con otras cosas. No, no. Yo soy medio... Uh, ahí subí. ¿Listo? Achar todo lo que puedas achar. Yo voy a guardar las cosas que agarré. ¿Y no podés vivir en la isla? No, me parece que no. ¿No? No. No, no. Hay que hacer... Hay que hacer más cosas para guardar porque tengo un montón de deportes ahí encima. En Sevilla tengo un mármol. Para plantar. Yo no tengo un mármol. Sí, acá conseguí clavos, ¿eh? Los clavos son importantes. ¿Qué es genial? Sí. Necesitamos... ¿Sabés qué necesitamos? Eh... Ah, no. Acá hay cuerda mía. A ver, ¿qué necesitamos para hacer más... Eh... Más baúles? ¿Qué es? Chatarra. Chatarra y tabla. Que me agarro tablas. ¿Chatarra dónde hay chatarra? ¿Esto qué es? Ah. No, necesito chatarra. ¿Tenemos chatarra por ahí? Yo necesito dos de chatarra. ¿Me prestás? Ahí voy. Es para hacer un baúl, o sea, para guardar cosas. Voy, voy. ¿Cuánto tenés? Yo necesito tres de chatarra. ¿Cuánto tenés? Eh... Yo... Tengo dos. ¿Dos de chatarra? Sí. Eh... Necesito... Toma. Uh... Me parié, me parié. Me parié. Me parié. Me parié en serio. Pará, pará. Te paso la chatarra. Ahí la dejo. ¿Dónde? Acá en este baúl. Mmm... Ok. Para hacer... Me falta una sola de chatarra. ¿Demonio? ¿Tendrás chatarra, demonio? ¿Una sola? Poné acá. En alguno y... Uno solo me falta nada. A ver. Ok. Hago... Hago un baúl de los buenos. Ahí está. A ver. Ahora sí. Con este baúl, papá, ya está. Mirá. Tenemos ganado el jueguito con este. Mirá. Ahí está, papá. ¿Quién se puede guardar? Todo, papá. Guardamos. Sí. Me mareas tú. ¿Te mareas? Sí. Tratá de no mirar. Tratá de no mirar tanto. Mirá, mirá. Eh... Si quieren podemos seguir navegando. Ya... Ya cortamos todo lo que había dicho. Bueno, yo sabía que un poco te podía marear. Ay, Dios. Que... ¿Seguimos? ¿Sacamos el ancla y seguimos? Eh... Sí. ¿Viste el coso ese? Se guarda un montón de cosas, doctor. Sí. Vamos, vamos. Sigamos. Levanten el ancla y seguimos. Dale. ¡Levanten el ancla y continuemos! Yo creo que hay que hacer mucho más pisos. Hacer unos dos pisos, uno para arriba. Yo quiero tener mi cuarto con mi camita, papá. ¡Jajaja! Mi cuarto con mi camita. ¡Jajaja! Si la vamos a pasar mal, la pasamos... Lo mejor posible. Sí. 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 ¿Me dejaron un poquito de pescado o no, no? ¿Se ponía un poco pescado? ¿Eh? Me muero de hambre, papá. Me estoy muriendo de hambre. Te juego, te morí de hambre todo el tiempo. Ah, comé tiburón y acá, en este tenés un poco. Ya, no. Ya está. Me comí el tiburón. Me moría de hambre. ¿Te alimentó? Sí, sí. Me subió un montón. Qué bueno. ¿Tenemos más tiburón o no? Hay que ir a cazar tiburones, dale. ¡Saca la ancla! ¿Por qué no nos vamos acá? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Alguien tiene uno de chatarra que me dé? Yo dejé toda la chatarra. A ver. Ya dejé todo en los cofres. Bueno. Lo único que tengo son dos maderas. Hay unas cosas que se pueden agarrar de acá en el costado de la isla. Que era con un gancho. ¿La ven? ¿Pero qué gancho necesito? Yo no comento. Vamos, a ver. Levanto el ancla y si... Bueno. Pero no sé cómo levantás el ancla. ¿Con qué? Con la E. ¿Pero no quitás todo? Sí, no sé cómo es. ¿Cómo levantás el ancla, demonio? Ah, la verdad, quitar. ¿Eh? Pero si pongo quitar, capaz que te quito todo entero. Ahí se sale el ancla. A mí me pasó eso. Ah, y cómo... Bueno, quitamos. Qué sé yo, no sé. Demonio. ¿Hay manera de subirlo eso, demonio? Demonio, Lino, está escuchando, demonio. Bueno, sacamos la mierda. Sí, está el ancla. Subime el ancla, demonio. Ya saco la mierda. Ahí está la mierda. Ahí está la mierda. Bueno, nos quedamos. Financa, muchacha. Financa. Sí, guarda, 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 guarda. Ayuda, 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 ayuda. Tomá. No lo matamos, ¿no? No. Sí, murió. ¿Murió? Sí, murió. ¿Murió? Sí, murió abajo. Sí que la gasté. Mmm. Che, agarremos cosas, ¿eh? Vamos. Che, y si llenamos de cosas para... De esas para que van agarrando las cosas que van pasando. Ah, listo, ya está. ¿No es mejor? Listo, tengo chatarra. Voy a hacer... Un baúl más. Ok. Esperá, pero qué baúl. Los grandes. Este, papá. Los chiquitos, no, eh. Ahí está. No, el grande, mirá. A veces vale la pena. Uh, le está comiendo al tiburón. Estaría bueno usar un baúl para cada cosa, ¿no? Uno que tenga chatarra, otro que tenga... Ya pido mucho, ¿no? Ahí hacemos otro baúl. Tienes falta una bisagra. Eh... No sé quién encontró la bisagra, pero la verdad... Ah, pero yo la prendí para... Yo la prendí primero, ¿eh? O sea, tenemos... Che, está tirando cosas. ¿Qué está tirando? ¿Demonio? Está tirando cosas por el... Por la borda. ¿Demonio? A ver, ¿Demonio? ¿Cómo te explico? No sé. A ver, ¿Demonio? Yo dos contra uno, ¿Demonio? ¿Demonio? Te queremos mucho, Bruno. Te tiraste un par de cosas. No, ¿sabés qué? Yo creo que habrá tirado la... ¿Cómo se llama? Las cosas que ya teníamos aprendidas. O sea, hay unas cosas que... Había unos planos que ya las teníamos. No sé, no te pedían. Pues tiró como 20 cosas. Qué bueno. Che, ¿y cómo se aprenden las mismas cosas? ¿Cómo? Uh, dos barrigues. No me los voy a perder, eh. Voy, 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 voy. Te ayudo. ¿Dónde está? ¿Abajo? Dale, vení. Si no llegaste, rescato. Vuelo, vuelo, vuelo. Ahí viene un tiburón, viene un tiburón. ¡Apura, apura, apura! ¡Uh! ¡Apura, apura, apura que se fue! ¡Apura que se fue! ¡Apura que se fue! ¡Vamos, vamos, listo! ¿Puedes agarrar al otro? Tenemos chatarra para la... Listo, listo. Para todo, papá. Che, tratemos de meter todo en los mismos cofres. ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No están comiendo, no están comiendo! ¡Mátala! ¡Bicho de porquería! ¡¿Qué? ¡No hay bicho de mierda! ¡No come la comida! ¡No! ¿Pero no escuchabas ahí? ¡Bua, bua, bua! ¡Sí! ¡Muy rápido! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Epa! ¡Te comas todo! ¡Bua, bua, bua! Cuando escuchas eso, cuando estamos... ¡Bua, bua, bua! Che, acá hay tiburón. ¡Coma tiburón! O como yo, eh. ¿Alguien tiene mucha hambre? ¡Come! ¡Yo tengo la comida full! ¿Sí? ¿Vos, demonio? Sí... ¡También, demonio, también! ¿Cómo, cómo yo? Ok. Ahora voy a hacer más agua con agua. Eh... Sí, agua está inmediato. Llenar de agua potable, dale. Ok, listo. Ya está bien eso, eh. Ah, todos ustedes... ¡Ah! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No te la puedo creer! ¿Te mandó? No, ayúdame, ayúdame. ¡Ahí estoy! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué bicho de mierda! Ok, ahí vienen dos cofres. En dos paules, eh. Los voy a buscar. En el mar, la vida es más sabrosa. Estaría bueno hacer este... Ahí, ahí, ya pasa un cofre. ¡Uh, lo agarramos! Perfecto. ¡Uh! Me di un montón de cofres. Ok. A ver. ¿Qué más necesitamos para ir mejorando el barco? A ver. Pensé. Eh... Yo creo... Tengo ladrillo húmedo. ¿Para qué sirve el ladrillo húmedo? Puedes colocarlo en tu alza para que se seque. Se hace con arena y con arcilla. What the fuck? ¿De dónde sacamos arena y arcilla? No sé. Ok. Voy a hacer un calendario. Ah, pero no tenemos paredes. ¿Cómo se hacen las paredes? No sé. No sé. Ahí está. A ver. A ver. Necesitamos paredes. ¿Cómo se hacen las paredes? Vamos a ver. ¿Por qué no tenemos paredes, papá? A ver. Para prender paredes se necesita... Ah, mirá. Hay aletas para nadar más rápido. Prismáticos. No. Qué bestia. Baterías. Un receptor. Ok. Necesitamos paredes. Necesitamos, ¿sabes qué? Encontrar planos. Para encontrar planos necesitamos encontrar balsas. ¿Escuchaste? Sí. Así que vamos a buscar balsas. ¿Qué puso eso? Muy bien. ¿Qué puso? Un esparta pájaros. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora a buscar las paredes. Ahí dejo una lanza si él quiere. Ok. Piedra. Wow. Yo creo que necesitamos una balsa para prender las paredes y esas cosas, ¿no? O las paredes, ¿cómo se aprenden? Nadie sabe. Che, no se puede chatear en este juego que nos dejan micrófono. Con Enter o con T o con algo así, ¿no? No. No, no sé. Fíjate, voy a tocar la de Enter. Porque si no estamos perdidos, porque podemos hablar con... No demonios. Bueno, voy para casa. Voy para... ¡Uy! Ayuda, 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 ayuda. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Te moriste? Estoy apuntado. No te veo, eh. Estoy... ¿Viste? Ah, estás ahí. Llego, llegas, llegas. Llego. Es que me rompió... No sé, me rompió algo que no puedo nadar. Está pasando del otro lado, están pasando todos los baúles. Andá a agarrar los dos cofres, todos... Uy, sí, 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 sí. Me tiro, eh. ¡Clavado! Che, pero qué lento que nada, eh. Cago en todo. No, me pegó de vuelta. Muy bien. Ahí está, listo. Pa, pa, pa. Qué difícil que está eso. Ok, a ver. Vamos a ver cómo se hace. Yo me voy a craftear. Se va a cagar. ¿Qué querés? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Listo, muchacho. Miráme. Miráme lo hace todo. Trabajen, papá. Se va todo. Ok. Tenemos eso. A ver, ¿qué más podemos hacer? Un reloj. Necesitamos chatarra y tornillo para hacer un reloj. No sé para qué sirve irá, pero pasarla ahora. Tenemos una alfombra que podemos hacer. Tenemos hoja de palmera. A ver. Vamos a construir todas las porterías que hay. A ver, ¿para qué sirve irá? Mirá esta madera acá. Piedra. Ok. Hojitas. Elaboramos. Me parece que me voy a hacer un par de cuadraditos más, ¿no? Mirá. ¿Qué dices? Mirá, papá. ¿Cómo te gusta hacer esto? ¿Te gusta? Perfecto. Mirá. Tenemos una alfombrita ahí, papá. A ver, ¿qué más hay para hacer? Hay que ponerle estilo ahí. Necesitamos paredes. Eso se... Ah, las paredes ya sé con qué se hacen. Primero hay que hacer el martillo de construcción. Necesito cuerda. Cuerda, cuerda, cuerda. A ver. Una cuerdita. ¿Dónde hay cuerdita? Una cuerdita. Acá. Se puede llevarse la mitad de una de las cosas, supongo. Acá, paso uno, paso dos. Acá te dejo cuerdas, ¿eh? Y vamos a hacernos el martillo de construcción. Y con este martillo de construcción, ¿qué se puede hacer? Solamente pisos. ¿Y no se puede hacer otra cosa? Para elegir más partes. Ah, y acá se puede hacer pared de madera, puerta de madera. Ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Ok, empecemos primero a hacer foundation. Suelo elevado. Ese podría ser cimiento blindado. Este puede ser mejor, me parece, ¿no? ¿Hacemos suelos blindados? ¿Qué opinás? A mí me gustaría hacer estas cositas que tienen acá un poco más. Ah, las que recojan cosas. Ok, hacemos esas. A ver. Una, una. Bastantes. Unas bastantes. Y estoy muerto de hambre y... No, 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 no. No, que se va. Uff, lo agarré de pedo. Estoy muerto de hambre y no puedo ni siquiera caminar. No tengo nada para comer. No tengo nada para comer. ¿No hay nada para comer? No, no, me voy a hacer una caña de pescado. Ah, sí, sí, obvio. Ahí tenés un asiento para... Como en el arco. Ah, mirá, 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 mirá. Ya tenemos planos. Vamos, 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 vamos. A ver. Una balsa, una balsa. Ay, decime que no voy a morir porque tengo un montón de cosas. Decime que no voy a morir, o sea. No vas a morir. Gracias. Eh, fijate que van a pasar dos con dos... ¿No? No me pegó el... No. ¿No era que no iba a morir? Tenés que ir a salvarlo, eh. Vos tenés que ir a salvarlo, eh. ¿Alguien que me ayude? Ok. No, vas a llegar. Tenés que... apúrate que nos estamos yendo a la mierda. A ver. Giremos la... giremos la cosa. No, me mataron, me mataron. Alguien que me ayude, alguien que me ayude. Tengo un montón de cosas. Alguien que me ayude. Estoy muy lento, tenés que ir vos demoniosos. Alguien que me ayude. ¿Dónde? Allá que... Estoy esperando el rescate. Anda, demonio, anda. Es que no tengo comida. Anda, demonio. No quiere ir demoniosos. Alguien, no quiere ir demoniosos. Anda, bobo, dale. Yo voy, yo voy. Deja tus cosas. Estoy muerto de hambre y estoy nadando en esto. Vamos, vamos. Y llevo mis hombros. Demonios nos dejó todo vendido. ¿Por qué no deja vendido en todos los juegos demonios? Nada más. Están tratando de llegar. Me van a morder. Dale, dale, dale. Tú puedes. Eso. No, me mordé. Sí, bueno, sí. Oh, oh, oh. Estamos acá. Ah. Deja. Ok, pero un cachito que recupero las cosas. Gracias, papá. Gracias. Ya que dejo las cosas en los juegos. Increíble, papá. Increíble. Vea, vea. Y ahora las agarra demonios para hacer... ¿Eh? Estaría necesitando chatarra... Ahí, ahí te dejo todo lo que tengo. A ver, déjame. Déjame este baúl que hay de guardado. A ver, dejo chatarra acá, dejo dos, eh. No tengo mucho. Uh, ahí parece ser otro... ¿Cómo se llama? Otro baúl. ¿Así? Así, 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 así. Acá te dejo madera, te dejo... Uf, lo que me costó, papá. ¿Tienes algo para comer? Voy a morir. Eh... A ver, hago un cachito. Tengo... Una remolacha cruda, ¿veres? Vení, te lo dejo acá. Te lo dejo en este que abro. Ahí, te la dejé primero. ¿Me rescatas? Sí, sí. Nos turnamos. Primero vos, después yo. Ahí está. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. Guarda este tiburón ahí, eh. A ver si nos come alguna parte que... Cortarle el cuello. Fuera tiburón, eh. Fuera. Fuera. Bueno, vamos a ver. Se hacía... Eh... La sobra. O es que levantaba... No sé cómo hizo para levantar 20 sobras. Para mí que las tenía en el inventario. Y ahora tiró todo. Nosotros juntando 300 sobras. Y el tipo la tenía en el inventario. Y... ¿Podés pescar con eso o no podés pescar? Sí. Vamos a ver, ¿no? Mientras que no pesques un tiburón, pa. No, no, no. Acá vienen dos babules, pero voy a dejar el tiburón en el medio. ¿Qué pescaste? ¿Qué pescaste? ¿Pescatito? Vamos a comerte un salmocito, papá. Vení. Ahí te lo pago. Vení. Pescá, pescá, pescá. Yo sigo acá agarrando cosas. Uy, me pegó. Ok. 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 Ahí vienen más cosas. A ver qué tengo. ¿Qué se necesita para la caña de pescar? Chatarra, tornillo. Lo que pasa es que se necesita un tornillo. Pa. ¿Dónde conseguí un tornillo? ¿Hay un tornillo ahí? ¿Hay un tornillo? ¿Hay un tornillo? Ahora me hago otro. ¿Qué? Es que sí, me voy a necesitar para comer algo. Me... No necesitas mitos y nada, pero yo me lo comí así nomás. ¿Qué? Te vas a enfermar hasta... Ok, a ver. Necesito un tornillo. Ok, agarro un tornillo. Ok. A ver, me hago una caña. Ah, necesito cuerda. Hay como 16 cuerda ahí. Acá hay 8. Me voy a hacer una caña, eh. Elaboramos... Listo, ya tengo una cuerda. Ya tengo una cuerda, ya tengo una caña. ¿Y le pusiste algo para la caña? O sea, le pusiste... Eh... Ahí puse a cocinarme. No, no, digo... A ver. ¿Qué? Si le puse... No, nada, tírala así nomás. Ok. ¿Y cómo pescás? ¿Cómo sabes cuándo la levanta? Eh... Ahí te va a aparecer. Ahí está. Ah, pero no pesqué nada. Mmm... Está raro esto, eh. A ver. ¿Cuánto vamos de directo? Una hora y 26. Esto se me bubeó. Che, pero yo cuando tiro con el botón izquierdo no saco nada. ¿Vos sí? Eh... ¿Cómo? Me dice tocar el botón izquierdo y tiro el botón izquierdo, pero... Ah, sí, tengo, 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 tengo. Che, pescás un montón, ¿no? Eh... Tengo este. Yo tengo tres. ¿Los es este? No, espera, mirá, ahora te muestro. ¿Los es este? No, espera, mirá, ahora te muestro. ¿Los es en la parrilla? ¿Qué hago? ¿Qué sé yo? ¿Los devuelvo? Mirá, te muestro los que tengo, mirá. Tengo este. Tengo este. Tengo este. A ver, y si no entro a la parrilla, colocar tabla. A ver, no encaja aquí, dice. Ok, este sí encaja acá. Colocar tilapa cruda, dale, colocamos. Este sí arranca ahí, eh. Te pongo uno de cada lado y que coman, eh. Acá, acá hay uno, mirá. Coger talapia cocinada y te pongo la cruda ahí. Perfecto, papá. Ahí está. Comemos. Necesito agua, che. ¿Tendremos agua? Bebé, nada más. Yo solamente pico este. Uy, me tomé agua. Me tomé agua, que no era potable. Bebemos. Colocar tabla. Che, está difícil esto, eh. Bueno, de a poquito lo vamos agarrando, ¿no? La mano. Está genial. Está muy bueno, sí, sí. Es que acá se nos van a ir un par de días, me parece. Cabo de tiburón. ¿Querés que haga un cebo de tiburón? O un remo. Uy, eso estaría bueno. Tía de comer, eh. Tía de comer. Escucha, voy a hacer un cofre, ¿no? Sí, sí. Hacer todos los cofres que pueda. Una misagra. Ah, chatarra, una de chatarra. Ok. Estoy mirando. Necesitamos pisos, ¿no? ¿O qué necesitamos? Ajá. Piso. Ok. Para hacer piso necesitamos chatarra. Eh... No, plástico. Ok. ¿Pongo a cocinar o...? ¿Hay lugar para cocinar? Colocamos. Ah, lo colocaste vos. Coloco acá. Me como este crudo, eh. Sí, y el grandote este... ¿Qué onda? ¿Dónde lo podemos cocinar? Es que este es una bestia. ¿Dónde lo colocamos? Sí, me parece que hay que poner una parte más grande, ¿no? ¿No lo podemos cortar? A ver. Guarda bien el tiburón, ¿no? Presten atención que no nos coma el tiburón la balsa. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿Hay alguna manera de que el tiburón no te muerda la... ¿La balsa? No, no creo. Si no pierdes todo el sentido del juego, ¿no? ¿Y después qué haces? Te dormís todo el día, hermano. Cocinas y tomas agua. Claro. No sé, eh. Tiene muchas cosas para hacer. Tiene su fin, creo. ¿Tiene su fin? Sí, tiene su fin. Che, tiré para el culo. O sea... Hacer la balsa y... Creo que está. Ok. Ahí estoy agarrando pececitos chiquitos para... Para cocinar. Che, pero ahora estamos re bien, ¿no? Tenemos agua, tenemos comida... Estamos... Guarda, 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 guarda. Ayuda, 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 muchachos. Venir por acá. Muy bonito. ¿Y cómo se repara esto? Eh, con el... Con esto. Pero para repararlo se necesita una de madera y dos de plástico. Ok, voy a buscar plástico y madera, dale. Ok. Ahí está. Vamos. Vamos. Perfecto. Voy a buscar. Uff. Me dieron... Para que tenga, para que guarde. Vamos bien. ¿Dónde estás? Sí, graba. Acá, acá, acá. Recién estoy subiendo. Traje un montón de cosas. Eh... Ok. Voy a... Voy a ampliar un poquito la... La base. Acá no se puede construir porque... Ah, me falta... Plástico. Ok, a ver. Acá te dejo... Plástico y madera. Hay un montón igual. Ok, bueno, bueno. Creo que si le pones como unas vallitas... No te... ¿Cómo es? No te puede romper. Eh... Hay... Hay cimientos que son más fuertes, pero... Se necesitan un montón de cosas. Che, ¿escucharon eso? ¿Qué era? Hay que colocar más cositas de estas para... ¿Cómo se colocan estas cosas para agarrar? ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Las que van agarrando porquerías que van pasando... A ver. Yo me voy a dejar acá. Yo estuve investigando, pero no... O sea, como... Mirá... Habla de que tiene... Clas más baja... Esa es la investigación... Tenemos remos. ¿Remos? Sí, yo vi a eso que tenemos. Y... ¿Cómo va la...? ¿Ayudás a construir o qué? ¿Más? Mmm... Sí... Yo creo que construyamos todo lo que... ¿No? Hagamos un super barco, ¿no? Que después cuando venga el coso... Agarro madera, madera, madera... El tema es que no se... Que no se parta. Es que no... Es que no... Es que cuando tiene el tiburón mordiendo en la gina... Sureste... La... Anda a escucharlo, ¿no? Anda a escucharlo... Bueno, pero la banda es tener una casa movible acá arriba, ¿o no? Che, me estoy muriendo de agua. Necesito agua. No olvides de tomar agua. Ok. ¿Ahí? Eh, sí, sí, ahí. Es que voy a meter de vuelta acá. Locar taza. Eh... Colocamos tabla. ¿Qué te pasa? Ah, no, no tomé. Es que luego... Me estoy muriendo. Despacito. ¿Qué pasó? ¿Un baúl? ¿Eh? ¿Necesitamos más baúles? ¿O qué decís? Eh... No sé lo que quieras, pa. Yo estoy tratando de que... De poder tomar agua, pero no sé cuánto tardan. ¿Cuánto tardan en hacer agua? ¿Eh? Sí. ¿Cuánto tardan en hacer el agua? A ver. Sí. ¿No hay? Ah, vas a tener que probar un poquito. Te voy a buscar más agua. Ahí estoy poniendo. Ahí está. Ahí te puedes tomar ese. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay que poner más de agua, ¿no? ¿Así siempre tenemos? O alguna otra cosa para... Sí. ¿No? Y... A ver si hay alguna otra cosa para... Qué calor, papá. A ver. No, no hay más. Bueno, ya tenemos más o menos el barquito hecho, ¿no? Ahí... Ya tenemos más o menos... Ok, ahora empecemos a hacer paredes. ¿Parece? O... O subidas, hagamos cosas raras, ¿no? ¿Qué dices? Bueno. O sea, que el barco tenga un poco de onda, pues. Cuadrado yendo. Eh... ¿Sabes qué estábamos pensando o no? ¿Qué estábamos pensando? Cuéntame. 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 Es que siendo uno de madera y no tenemos madera. Ah, yo usé todo. Ah, che, ¿viste lo que nos pasamos del árbol? Un barco. Un barco, un... Tirá, tirá la... No tenemos, ¿no? Para tirar la... ¿Cómo se tira esto? A ver. R. R. Ahí estoy bien. Eh... Pero no sé si estamos yendo para atrás. A ver... Si querés... A ver, mantenerlo ahí que voy una escapada. A ver, decime. ¿Para dónde la muevo? ¿Para atrás? ¿Para acá? Eh... Ahí, ahí, un poquito más a la derecha. No, espera que voy yo, lo agarro. Voy, 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 voy. Creo que ahí estamos. Acá estaría bueno usar un hacha para sacar el material, ¿no? Ahí agarré la caja, vuelvo. Uy, se me está yendo ahora por aquí. ¿Metele un freno ese? No, 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 pará. A ver. Vamos a ponerlo para... Estoy yendo, eh. Ya, a ver. Ahí está. A ver, ahora. Se va para allá. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Esto es para llamar al tiburón. A ver, me juro que me está rompiendo la esquina de acá. Yo no... A ver, voy. Bueno, que te rompa uno, no pasa nada. ¿Y ese cojito para llamar al tiburón? Eh... Se está yendo. Se me lo va, eh. Se me lo fue. A ver, ¿dónde se puede cocinar? Metemos esto. ¿Dónde más se puede cocinar? ¿Se dieron cuenta que no hay cosas acá? ¿No hay qué? No hay... Para agarrar nada. ¿Cómo no hay para agarrar nada? No viene nada. Nada. Ni siquiera madera, plástico... Porque capaz que no nos estamos moviendo, ¿no? Por cómo está la... A ver. Uy, guarda este tiburón ahí, eh. Abrimos y corremos. No, a ver. Ahí. Ahí. Ahí no estamos moviendo, ahí sí. Gracias. Ok. Sí, siempre hay que ponerlo mirando para adelante para que nos movamos. Creo que es algo así. No tengo idea, pa. Ok, vamos a dejar acá piedra, materiales... ¿Esto qué es? Mineral. Mirá, ¿para qué queremos mineral? ¿Para qué se usa? No sé. No tengo idea. Voy a meter plástico, madera... ¿Querías madera vos? Sí, uno de madera. Ahí tenemos madera. Dejo eso. Tengo bisagra, eh. ¿Quién quiere bisagra? Dejamos bisagra por acá. Una cuerda. Dejo chatarra. Dejo plasta vegetal. ¿Plasta vegetal? ¿Para qué será? Ahí te dejé todo, ¿no? El tiburón se fue para allá, pero yo quiero este. Ok, volvemos. Listo. Una papa. ¿Quién quiere una papa para cocinar ahí? ¿Cómo se planta la papa? ¿Cómo se planta la papa? La tenés que... Está todo lleno esto, por eso no. Poner la papa. Hay que poner la papa. A ver, ¿qué se necesita para plantar? Un mamá de agua acá. Un macetero. Necesitamos... Diez tablas. Cuatro cuerdas. Seis clavos. Una alzada. Es que se pide mucha porquería, ¿no? Sí. Es que me parece que necesitamos más... Tablas, cuerda. Ocho de cuerda. ¿Cuántas cuerdas tenemos? Necesitamos... Necesitamos clavos. No, no hay nada papa. Necesitamos clavos para agarrar... Para hacer estas cosas que agarran solo. ¿Eh? ¿Le sirve el tornillo? No, clavos, clavos, clavos. ¿Clavos? Para hacer eso, viste, que agarran solo las cosas cuando pasan. Se necesitan clavos para hacer eso. Y por eso no tenemos 10 millones para hacer clavos. Ah, ya sé. Ok. Necesitaríamos ver cómo conseguir clavos. ¿Cómo se consiguen los clavos? Y yo creo que en las embarcaciones, ¿no? Pero capaz que hay una manera de construirlas. O sea... Viste, acá hay una mesa de investigación. A ver. Sí. Acá, supuestamente, vos vas investigando y decís... A ver, quiero... Acá, ¿ves? Para hacer una bisagra... Entonces, la próxima vez que tengamos un clavo, en vez de usarlo, lo podemos poner acá... Ojo, ojo, ojo. Ojo, demonios, que te van a notar. Vení, demonios. Subí. Subí, demonios, que te van a notar. ¿Qué le pasa al demonios? No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Yo te ayudaría, pero así como lo dejaste bien... Nada más, para que estés más tranquilo. Che, a ver. Si te llega un clavo, vos lo ponés acá y aprendés cómo se hace clavos. ¿Me entendés? Ah, ok. Por ejemplo, la bisagra. Tenemos una bisagra por ahí. Vamos a usarla para aprender cómo se hace. Claro, no la usemos. Acá hay una. Vamos a ponerlo acá y nos va a decir cómo se hace la bisagra, mirá. Por ejemplo... Ah, ya está investigado la bisagra. Entonces... Acá abajo, para hacer una bisagra... ¿Dónde está? Ah, así no está investigado, no me miento. Ah, sí, investigado, me dice. Lingote de metal, para hacer una bisagra. Estamos a estar ahí. No, no, tenemos que hacer el hornito, ¿cierto? ¿El hornito? ¿Hay un horno acá? Sí, hay forja. ¿Hay forja? Lo mejor. Sí, 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 sí. No, no terminamos más, eh. ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana, papá, no dormimos. Agarrá, agarrá, agarrá eso que pasa por ahí. Necesito comer uno. ¿Quién puso esta porquería a calentar acá? Ahora no voy a tener que comer. A ver, voy a pescar, eh. Sí, yo también. Necesitamos comida. Necesito agua, no te la puedo ver. Es que se le baja muy rápido el agua y la comida, ¿no? Sí. Yo puse ahí agua igual para hacer agua. Ahora, ahora, ahora. Ahora agarro porque me estoy muriendo de angustia. Yo me estoy muriendo de hambre en realidad. Yo dejé pescadito ahí, eh. Ok, voy a llenar de vuelta el agua. Voy a colocar tabla. Ojo, ojo, ojo. Me están rompiendo, me están rompiendo. Ayuda, ayuda, ayuda. Esa, esa, muy bien, muy bien. Ok, eh. Está todo hecho. Colocar tabla, colocar tabla. Colocamos tabla. Eh, coger. Acá hay un arenque. Vos tenías hambre, ¿no? ¿Qué? Un arenque ya cocinado. Tengo, 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 tengo. Ah, comer, comer, comer. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ok, comer. A ver, voy a poner acá. Este acá. Comemos. Y con dos. De a poquito, estamos bien. Voy a, voy a pescar, eh. Mira que rico. Te puse ahí un pescado ahí. Wow. Che, ¿cómo se cocinarán los pescados más grandes? Hay que aprender, ¿no? Me parece que sí. Che, la caña se va rompiendo también. Cago en todo, ¿no? Todo se rompe acá. A ver si sale. Ok. Saqué dos pescaditos, eh. A ver. Colocamos tabla. Vamos a colocar. Se vaya, no sé qué. Ahí tenés el otro pescadito. Vamos a esperar a que se haga. Tengo otro pescadito acá para cocinar. Y... Ahí viene el tiburón. ¡Ah! Tira el ancla. Ancla, ancla, ancla. ¿Cómo tiramos ancla? ¿Cómo tiramos? No tenemos, no tenemos. Hagamos una, hagamos una. ¿Qué necesitamos? Cuerdas cuatro y cuatro piedras. Cuatro piedras y cuatro... Piedra. Y cuerda. Tengo dos. ¿Hay más cuerda? Tres. ¿Dónde? Listo. Espera que lo hago. Hacemos... El ancla. La elaboramos. Ok. Y la vamos a poner... Acá, acá, acá. Vení. Demonio. Demonio. Bueno, tiralo, que no sé cómo tirarlo esto. Pick up. Vamos. Dale, dale, dale. Dale que ya llegamos. ¿Chocamos? Sí, sí, sí. Llegamos justo. A ver, ¿cómo hacemos para subir ahí arriba? Hay que hacer... A ver, un segundo. Hacemos la subida. Necesitamos... Tres de madera y tres clavos. Usamos clavos otra vez para hacer esta porquería. A ver, vení, agachate acá que... Vení, no se toque. Agachate acá que me subo a la tuya. ¿Tenés hacha vos, no o no? Sí, Tomás, que te la paso. A ver. Hacho todo lo que hay en el bloque en cuenta. Agachate. Parate. Parate, parate. Ah, pero se bubea esto. No estás arriba, amigo. ¿No? Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy. Ah, no, no, no. Espera, agachate, agachate. Ya te quito. Ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí está. Bien, papá. Me llevo un poquito de madera. Una tabla. Dos hojas de palmera. Un coco. Dos tablas. Me llevo... ¿Para qué son las flores? No entiendo. No sé. Creo que para hacer colores, pero debe ser para algo. ¿Para qué quiere colores? No, mirá. ¿Qué pasa? La gavirota asquerosa. No estaba refiéndonos. No estaba refiéndonos. No estaba refiéndonos. Hay que hacer más cultivo. Hay que hacer más cultivo, ché. ¿No? A ver, no sé ni si agarra estas cosas o no. Bueno, mientras que estás ahí, voy a pescar. Dale, si podés subir, mejor para... Para subir más arriba todavía. Ahí subió, demonio. Ahí hizo una escalencia. Ya, ya. Ah, saqué, saqué. Ok. Agarramos esto. Agarramos más tablas. Uff, se me rompió tu hacha, eh. Sí. Y bueno. Estamos en el horno. ¿Eh? No, se hace otra. Ah, hizo, pero... ¿Por qué gasta para hacer esas cosas? Gastó tres... Gastó tres cosas para hacer una escalera. Me encontré un cuarto de bule. Me encontré un cuarto de bule. Qué bueno. ¿Para qué sirve? Qué sé yo. A ver, ¿qué no? Yo me muero, dame. Ese juego donde más tengo que ir hambre. ¿Cómo? Acá, mirá. Acá. Ah, hiciste otro. A comer. Listo. Y... A tomar agua, a ver. Tengo una papa que la voy a guardar para levantar. Eh... Necesito agarrar el agua de acá. No, beber no. Llenar con agua salada. Colocar en mi tabla. Y... Verter líquido. En el agua potable. Bebemos. Esto es... Uy, no lo vi. Perdón, demonios. No lo vi. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Eh... Ah, ya lo puse, ya lo puse. Ya lo arregló. Eh... Bueno... ¿Cómo? Hay heladera. No creo que hayamos hecho una heladera todavía. Para guardar los pescados. Eh... No creo, ¿no? Yo lo guardé por ahí. Ok. Bueno, estamos, eh. ¿Lo dejamos por acá hoy, o...? ¿Querés seguir? ¿Cómo que era? Yo ya... Mañana me tengo que levantar de temprano. Eh... ¿En serio? ¿Qué hora? ¿Y la hora? ¿Dentro de qué hora es? ¿Dentro de dos segundos? ¿Dentro de cuatro horas? Sí. A ver, esperá que agarra un par de cositas acá del agua. ¿Y esto se guarda? ¿No se guarda? ¿Cómo es? No sé. Ahora... A ver. Le preguntamos a... Volver al juego Help Center, menú principal. No sé. Eh... ¿Qué hacemos? Seguimos... Seguimos... ¿Sacamos el ancla o nos quedamos acá? Como quieren ustedes. Como gusten ustedes. Yo estoy yendo a buscar cositas. A ver, mirá. Te voy a poner... No sé para qué. ¿Qué cosa? Pero... Parece bueno. ¿Parece bueno? ¿A dónde lo querés? Ahí. A ver. ¿Qué has construido? ¿Qué has construido? ¿Qué has construido? ¿Para el pescado grandote? ¿Lo pongo ahí? ¿Eso para el pescado grandote no? ¿Qué cosa? Uff. ¿Qué es eso? Eh... ¿Para qué sirve eso? Cuénteme. No sé. Lo puse. Lo encontré pescando. Lo encontraste pescando. A ver. Sí. Es como una... No sé. Pensé que era un patito de bule, pero no. Sí. ¿Qué pasó con la luz que habíamos puesto por acá? Ah, sigue acá, sigue acá. Es la única que tenemos que ratar. A ver. A ver. ¿Por qué no pusimos más luzes? No podemos estar tan rápidos. A ver. Eh... Mirá, 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 mirá a Gabrieta. ¿No? ¿No? Ah, bueno, pero le pega a eso. ¿Y no le ponen... ¿No podés matar a Gabrieta? No, no. No, me parece que no. Acá les voy a dejar comida. Mirá. Le voy a poner un chadito ahí. Le voy a poner otra. Farol. Necesito chatarra. ¿Hay chatarra? Eh... Yo tengo uno. ¿Cuánto necesitas? Tres. Claro, la chatarra es lo más difícil encontrar, ¿no? Tengo... Acá hay cuatro. Cuatro. ¿Hago un farol más o no? Eh... Sí, ¿no? Vale la pena. A ver. Elaboramos. Y metemos el rendón de atrás. Adelante, al costado. ¿Por dónde? Acá. Acá, ¿no? Ahí quedamos. Sí, sí. Por cualquier lado. Pero mirá, eh. Ahora sí, papá. Ahora vamos con toda la onda. Ok, despedimos. Venga, venga. Vení acá. Vení. Chicos, ¿cómo se ve de adelante? No se ve. A ver. Espérame que... ¿No hay una tecla para hablar de tercera persona? ¿No? No. Bueno. Pónganse ahí que saco una miniatura. Le saco... Con el puntito le sacás los... Las cosas para comer y demás. Y se ve en pantalla completa. Ok, muchachos. Les dejo un abrazo enorme. Gracias. Gracias, demonios. No, pero pónganse más atrás que no los veo. Pónganse más ahí en las cosas. Y saco una miniatura allá. Allá.